Música Muy buenos días y nos encontramos aquí en Plaza Odiari esperando a la gente para ir hacia el Parque Macarao en los teques del sector de La Culebra son apenas las 7 y media de la mañana todavía falta gente por llegar y bueno, es una ruta para disfrutar les voy a esperar a la gente vamos a partir hacia lo que es San Martín vamos a llegar hacia Volta al Bán que ahí nos está esperando más gente y bueno, de ahí hacia los teques por la carretera vieja disfruten Música son tres personas que ya se publicaron por el tema de los carros y muy pendientes de no pegar los casos para evitar que el fallez de la otra a la policía, por favor vamos a llegar con el que se lo delante hasta tu alante y tú alante hasta tu alante ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí en el tambor de Los Teques, es un grupo que se adelantó, ya que habían despechado en la ruta, pero bueno, ya todo se solvió, seguimos adelante. Día Macarao. Vamos para los dos mil. ¿Estamos en el aire? Sí, estamos en el aire. Bueno, aquí directamente, desde Aló Nelson Rivero, de Bicicariquau. Un saludo a mi mamá, a mi papá, a toda la gente allá en Caracas. Vamos por aquí por San Pedro, San Pedro de Los Teques, en el estado Miranda, con la intención de llegar hasta el Parque Nacional Macarao, en el sector La Culebra. Venimos desde Caracas, por la carretera vieja, y nos vemos al pedal. ¡Ruédala! ¡Oh! 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 , y C Bullet nos encontramos en la plaza san pedro vamos a tomar a poner un poquito de energía y vamos a continuar el camino hacia la ruta de macaragua pero siguen disfrutando tienen más sorpresas y me gusta y compartan y por el tambor y dar la vuelta está lleno hay una jet vamos a seguir amando este es el tanque de gasolina de la bicicleta la carretera es muy sola y están robando mucho por ahí sabemos que hay otras personas invitadas muchas gracias por la participación vamos a acostumbrarnos a ir todos en grupo hemos tenido unos compañeros que se han fichado y nos hemos tardado muchísimo en el cambio, en el fiche, en todo esto entonces yo creo que si nos apoyamos toditos porque nos falta quien sale más tarde nos acompañamos todos la otra ruta aquí es subiendo aquí ya si viene una subida fuerte de asfalto como dijo el señor vamos a agarrar, ahí va el desferro grande, en el parque de la culera por este lado eso es una subida, subida todo el tiempo y después camina tierra y ahí no hay ningún desvillo, eso es un parrilla todo el tiempo hasta llegar el punto de guarda al parque y ahí uno esperamos todos después tomamos el desvillo que es un puro plano plano y tiene subido pero no son tan grandes, son únicas cortas y después tenemos que pasar un puerto de asfalto y después probamos si llegamos a los ríos, nos vamos a durar ocho horas mañana saltamos a culebra de una vez levanta la culebra de mañana y media hora las fotos las tengo para las y media hora todos nos ayudan que no a casa si no puedes puedes saber por qué hay in todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en cadena. Y bueno, aquí también estamos con el señor Nelson. Estamos en cadena nacional. Estamos en cadena, estamos en cadena. Bueno, estamos aquí en cadena nacional de bici caricuao, bici pedal, bici de todo. Un saludo allá a todos mis parientes, a mis niñas que las tengo en la morocha, las morocha, perdón, que tengo en el interior, que siempre las llevo conmigo y las pienso en todo momento. Aquí estamos en la subida de San Pedro hacia el Parque Nacional Macarao. Una maravilla. Estoy aquí con el amigo Jesús María, que está muy agradado porque la subida le ha parecido una papaya hoy. Así que los invito a seguirnos y a seguir en nuestra sintonía. Y nos vemos allá arriba en Macarao. Vamos, si se puede. ¿Qué te ha parecido la ruta? Pues demasiado chévere porque nunca... Yo hice una vez la ruta de... Creo que por el Parque Nacional Macarao, pero nunca me había metido para el Culebro. Como este parque tiene varias rutas, pero nunca había hecho eso. Entonces me llamó la atención y estoy muy complacido de estar acá. Muy agradable, el equipo muy excelente y sí, me ha parecido muy bien el recorrido. ¿Qué le dices a esas chicas que no se animan a participar en este tipo de rodadas o a andar en bicicleta? No, vale, que se activen, que claro que sí, sí se puede. Y que salgan un poco de las rutas de bicicleta. ¡Eso! 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 Por fin, llegamos a lo que es el punto de guardaparque en el sector de Macarao de La Culebra. Este, bueno, por ahí hubieron unos calambres, hubieron mucho cansancio, pero valió la pena. Este, sigamos adelante, ya lo que falta es poco. Un poco, un poco, mentira, pero bueno, del resto, luego a regresar a Caracas. ¡Ahora! Señores, hemos de subir todos juntos, pero el problema es que yo me devuelvo, cabrón. ¡Ay, qué rato! ¡Cabrón bonito, ya va! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que estamos disfrutando bastante este sendero Y que más nada, seguir pedaleando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!